¿Quiénes son las diez vírgenes de Mateo capítulo 25? Esta es una de las parábolas más hermosas y significativas que hay, porque es la que nos dice cómo será el reino del cielo, es decir, qué sucederá luego del juicio final, y la podemos encontrar en Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en la que el hijo del hombre ha de venir. En esta parábola encontramos una imagen popular de la tradición judía, que era que luego de que dos personas se comprometían, el novio iba a la casa de la novia para efectivamente casarse. Esto sucedía generalmente de noche, por eso las amigas de la novia esperaban al novio afuera con lámparas para recibirlo, pero sin saber a ciencia cierta cuándo iba a llegar. Recuerden que no había mensajería de texto, ni celular, ni redes sociales en ese entonces. Cuando el novio llegaba, los cantos comenzaban y todos entraban a la casa, y el que quedaba afuera no podía entrar. Una vez allí, los novios recibían las bendiciones y firmaban el contrato matrimonial. Todo esto iba acompañado de música, de cantos, y culminaba con el novio removiendo el pesado velo del rostro de la novia y dejándolo al descubierto. Luego ahí sí, comenzaba una fiesta que duraba siete días y siete noches, y era una cosa que era maravillosa. Esta parábola representa el reino del cielo, en donde la unión entre Cristo, el novio, y su iglesia, la novia, se consagra. Las vírgenes son los miembros de la iglesia, que se durmieron, ¿Recuerdan cuando Jesús decía que Lázaro estaba dormido? Bueno, aquí refiere a aquellos que van a morir antes de la segunda venida o del juicio final, porque dormir implica morir. Quienes mueran en este periodo, al llegar el juicio final, deberán tener sus lámparas con aceite, puesto que de lo contrario las puertas del cielo se van a cerrar. Una vez que uno muere, no puede volver atrás a comprar aceite, no puede enmendar lo que no se hizo en vida, y por lo tanto no va a resucitar. Quiero que noten que habla de las vírgenes, acá no habla de aquellos que llevaban una mala vida, sino de las vírgenes, de aquellos que tenían todas las condiciones para pasar el juicio final, pero que por imprudencia quedaron afuera. Cuando uno lee esta parábola por primera vez, probablemente se pregunte, ¿Por qué las cinco prudentes no compartieron un poquito de aceite para que las otras pudieran entrar? ¿Por qué no fueron un poquito más caritativas? ¿Y por qué las cinco imprudentes tuvieron un castigo tan severo si al final de cuentas eran vírgenes? Bien, yendo de a poco, lo primero que les voy a decir es que hay muchísimas interpretaciones de esto, depende de la religión, hay varias interpretaciones. Por eso yo les voy a tratar de dar una coherencia para que quede algo más o menos entendible. Con respecto a quién es el novio y quiénes son las vírgenes, no hay ninguna objeción. Muchos teólogos y estudiosos de la Biblia están de acuerdo en lo que significa el novio, las vírgenes, el lugar donde se celebra la boda, la novia, etc. En eso está todo el mundo de acuerdo. El tema es el aceite. ¿Qué representa el aceite? Debe ser algo muy importante para que no pueda pasar de unas a otras. Algo escaso que haga que incluso aquellos que conservaron la pureza, aquí hablamos de pureza espiritual, no, pureza física, no puedan entrar al reino de Dios. Tampoco estamos hablando de mujeres, no, hombres y mujeres. Virgen es una metáfora. El aceite tradicionalmente representa la unción, la diferenciación, el poner aparte del resto. En el Antiguo Testamento la unción era el acto por el cual, mediante el derramamiento de aceite, generalmente en la cabeza de la persona, a ungir esa persona quedaba consagrada, ya fuera como sacerdote o como rey. En Éxodo capítulo 29 versículo 7 tenemos que Luego tomarás aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirá. Es decir que entre los justos, el aceite era lo que los separaba de los demás, lo que permitía que ejercieran sus funciones fuera como sacerdotes o como reyes. Como cuando los novios intercambian los anillos, que es un símbolo entre ellos de su unión y es una señal para que todos vean que están casados. No es, uy, justo me olvidé, no llevaba el anillo, salí de baile por la noche y justo me olvidé el anillo. No, no. O sea, es un signo para que todo el mundo sepa que estás casado. El aceite, además de ungir, era algo costoso, ya que también permitía iluminar. La falta de aceite no es una mera imprudencia, un me olvidé casual, un préstamo un poquito que luego te debo una. No, no. Es como el anillo. Si vos te sacás el anillo, como se dice tradicionalmente, sos medio pirata. No. En Lucas, capítulo 11, versículos 33 a 35, dice, Nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra su cuerpo. Por eso, si miran con ojos sinceros y amables, la luz entrará en su vida. Pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos, vivirán en completa oscuridad. Así que tengan cuidado, no dejen que se apague la luz de su vida. Por eso el aceite y las lámparas no son cosas que vamos a tomar a la ligera o que puedan compartirse. Y por eso tiene un castigo tan severo. Como surge de Lucas, las lámparas debían ponerse en lo alto, servir para que todos pudieran ver por dónde andaban y en este caso nada más ni menos que para conducir al novio, para servir de nexo entre el novio y la iglesia. Por eso la función de las vírgenes, es decir, de los amigos de la novia, de los miembros de la iglesia que aspiran a estar juntos, debe ser hacer todo lo posible para que todos vean la luz y así el matrimonio se pueda consumar. El aceite es la fe que lleva consigo a las obras, o sea, a la luz. Una vez que fuimos ungidos por el aceite, por el Espíritu Santo, nuestras vidas tienen que ser un reflejo de ello. Nuevamente, haciendo referencia a lo que les leí en Lucas, la envidia y el orgullo llevan a la oscuridad, mientras que la amabilidad y la sinceridad a la luz. Por eso si una persona dice ser cristiana, su vida tiene que ser un reflejo de ello. En Santiago, capítulo 2, versículos 14 a 17, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si una hermana o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no somos imagen y semejanza de Dios para cumplir con el propósito con el que fuimos creados, entonces somos imagen y semejanza del mundo. Nuestras vidas tienen que ser un reflejo de Dios. Y yo sé que acá hay un tema con respecto a los que creen que solo con la fe uno se salva y los que creen que la fe además debe estar acompañada con las obras y no me voy a meter en esa discusión. Lo que sí les voy a decir es lo siguiente, si no somos un reflejo de Dios, entonces somos un reflejo del mundo, tal y como les dije, somos un reflejo de lo de abajo. Si ni siquiera nos animamos a decir que Jesús es nuestro Redentor, podemos ir a la iglesia, podemos tener la mejor educación bíblica, pero la habitación al final del día va a estar a oscuras. De la misma forma, creer que hacer buenas obras por hacer buenas obras basta también es un error. Es querer ir a comprar el aceite, querer comprar la redención con obras, las buenas obras deben venir por la inspiración del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7 versículos 9 al 11 dice Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da a una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Y acá tenemos que no se necesita ser cristiano, ir a la iglesia, etcétera, para hacer cosas buenas. Cualquiera puede tener un acto de caridad, incluso aquellos que lo hacen para obtener likes, para obtener seguidores en las redes sociales, incluso esos pueden hacer cosas buenas, pero no las hacen inspiradas por el Espíritu Santo. En primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3, deja esto en claro. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Serafín de Sarod, que es considerado santo por la iglesia ortodoxa, decía que muchos nos conocen los diferentes tipos de voluntad que inspiran las obras o el accionar del hombre. La primera es la voluntad de Dios, que es perfecta y que salva. La segunda es nuestra propia voluntad, que no necesariamente tiene que ser destructiva, pero que nos salva. Y la tercera es la voluntad del diablo, que es completamente destructiva. Y esta tercera voluntad, la del enemigo, le enseña al hombre a no ser buenas cosas, a hacerlas por vanidad, o simplemente a hacerlas por hacerlas, pero no por Cristo. La segunda, nuestra propia voluntad, nos enseña a hacer todo para halagar nuestras pasiones o hacerlas por el mismo motivo que nos enseña el enemigo, hacerlas por hacerlas, sin importar la gracia que podemos obtener por ellas. Pero la primera, la voluntad de Dios, consiste en hacer el bien por tener al Espíritu Santo, que es un tesoro eterno e invaluable. Por eso, las diez vírgenes son aquellos miembros de la iglesia que para la segunda venida de Cristo estarán muertos, pero que pueden o no ser salvos dependiendo de si tenían al Espíritu Santo en sus vidas. Con más razón, los que estén vivos durante la segunda venida también deben prestar atención a la lección que nos da la parábola de las diez vírgenes y ser prudentes, es decir, ser un reflejo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.